Así es, respecto a la muerte de estas cuatro personas que murieron trágicamente en horas de la madrugada, continúo en la morgue capitalina, donde la tristeza aquí es evidente por parte de los familiares de estos, en su mayoría, jóvenes. Pero hay una situación que en lo particular hace más triste este escenario, y es el caso de una señora que es la madre de dos de los jóvenes que perdieron la vida en este accidente, y también la suegra de uno de ellos. Y para sumarle, es también, bueno, uno de los hombres que están heridos en el hospital escuela, es su ex marido. Además, nos comenta esta humilde madre que, bueno, algo todavía más triste, que no cuenta ni con un tan solo lempira para poder hacer trámites, para poder retirar los cuerpos de sus parientes. Buenos días, me da su nombre, por favor. Glenda C. Maracruz. Doña Glenda, usted es la madre de dos de los muchachos de Kiev. Sí, de Aceler Antonio Rodríguez Cruz y de Carlos Roberto Rodríguez Cruz. Sí, y también la suegra de uno de ellos. Sí, sí, la suegra de uno de ellos, de Luis. Doña Glenda, esto es tan triste, lo lamentamos, y nos comenta que usted, bueno, es una señora humilde y no cuenta con dinero para poder hacer los trámites, para retirar los cuerpos. Usted pide ayuda al que le quiera colaborar. Sí, así es, porque no tengo dinero ni cómo comprar un ataúd para mis hijos, para llevármelo para mi casa. ¿Le pide ayuda al que le pueda colaborar? Pues sí, le pido que se desablande en el corazón y me ayude, por favor, porque yo me quiero llevar a mis hijos para mi casa. Doña Glenda, muy triste, usted se despidió ayer de sus hijos sin pensar lo que iba a ocurrir. Nunca me imaginé, yo pensé que cuando me dijeron era una mentira, pero es cierto, me siento destrozada porque son dos hijos a la vez. Muy trabajadores, ellos murieron trabajando. Cuando murieron. ¿Le ayudaban a usted? Y ellos me ayudaban a mí a trabajar, porque yo he sido madre y padre para mis hijos, tengo un 9 hijos, y él me ayudaba, el grande me ayudaba más. Sí, fue muy triste, lamentando. Sí, sí, siento triste, muy destrozada mi alma, porque fueron dos hijos a la misma vez. Me duele mi alma, me siento triste. Bien, ya escucharon, es evidente la tristeza, la indignación también de estas personas, y solicitan colaboración de las personas que le quieran solidarizarse económicamente para poder comprar los dos ataúdes para sus dos hijos que murieron en este trágico accidente. También, bueno, le hace el llamado al alcalde de San Lorenzo, pues ellos son originarios de este municipio del sur del país. A ver quién más, pues, tenga la voluntad de poderlos asistir, porque, pues, ella está confundida. No hace cómo hacer, se encuentra en la morgue, pero no hace, no sabe cómo hacer, pues no tiene, no cuenta ni con un tan solo lempira para poder retirar los cuerpos de sus hijos. Así está el ambiente Juan Carlos Alejandra, aquí en la morgue capitalina. Muy triste, pero, bueno, es la realidad. Regreso con ustedes al estudio.